¡Eres mi pueblo de Dios! Es la representación de Manolo Tavares Justo, líder del movimiento antitrujillista 14 de junio y solo uno de los múltiples recursos con los que el Museo Memorial de la Resistencia vivifica las luchas heroicas de cientos de dominicanos en momentos en que ha estado en juego el honor de la patria. Hablamos muchísimo de Trujillo, pero ¿cuánto escribimos de aquellos que nos ganaron la democracia y la libertad? Entonces eso hace falta, porque esos son los referentes. Videos, audios, textos y representaciones físicas de los acontecimientos históricos cruciales desde la ocupación norteamericana de 1916 hasta los gobiernos recordados como los 12 años de Balaguer integran las herramientas para edificar a los que asisten a este espacio. Estas exposiciones son completadas con labores en la calle que buscan concienciar a la ciudadanía de los aportes de los patriotas con que son bautizadas sus avenidas. Nosotros escogemos la calle, hacemos biografías y se va un equipo del museo junto con un grupo de estudiantes de algún centro educativo de la zona o relacionado con el personaje y tocan casa por casa, negocio por negocio y le preguntan ¿Usted sabe en la calle en la que usted vive? ¿Usted sabe quién era esa persona? Desde estudiantes hasta historiadores acuden a este museo cuya entrada es libre para todo público. El Museo Memorial de la Resistencia es un lugar que hace posible un verdadero acercamiento al pensamiento y las vidas de hombres y mujeres que al igual que Duarte lucharon con su sangre y sus vidas para que se mantuviera viva la Antorcha de la Libertad. ANDERAN Música Música Y Música Música ¡Gracias!